Y, 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 Chimono, Cibonacci, la vela, la sagrada, la esperada, la vela del viernes. ¡Go! Hola hola, hola amigos, ¿cómo va? Nuevamente aquí en la vela del viernes, Don Trader. Lamento decepcionarlos los que estaban esperando ya la voz de Ichi. todos estábamos considerando ya que Ichi iba a estar recuperado para este viernes pero no es así, la recuperación sigue y bueno, por tal motivo sigo yo acá él no quiere por nada del mundo que los videos dejen de hacerse así que nuevamente visión de Don Trader de la vela del viernes en el video de hoy, aparte del análisis típico que hacemos los días viernes vamos a hablar muy, 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 muy por encima sobre análisis fundamental porque la semana pasada en los comentarios del video del viernes pasado hubo particularmente un comentario que me llamó un poquito la atención entonces me pareció por ahí interesante dar una pequeña reseña un pequeño pantallazo de cómo debería ser el análisis de largo plazo teniendo en cuenta análisis fundamental por supuesto que no se puede hacer una explicación muy amplia de análisis fundamental en 15 minutos o en 10 minutos simplemente tirar dos o tres conceptos para que por ahí sepan o por ahí solo para compartir mi opinión para que, nada, para que llegado el momento los nuevos inversores o la gente que recién está arrancando a invertir en bolsa no piense que, nada, que todos los papeles van a subir indefinidamente y que no hay chance de que bajen pero bueno, ya veremos eso llegado el momento vamos a empezar con el análisis típico que hacemos del Merval primero aquí tenemos esos canales que habíamos trazado obviamente el primer objetivo de analizar el Merval es bueno, estamos todos muy contentos fue una buena semana del Merval hubo volumen aceptable hoy fueron 770 millones, creo, algo por el estilo hubo volumen aceptable todos los papeles, o la gran mayoría de los papeles estuvieron al alza recuperándose de las caídas de las semanas anteriores o algunos que estaban lateralizando rebotaron y salieron hacia arriba para los que venimos siguiendo el tracking de los videos de cada semana no voy a volver a explicar todo el Merval simplemente vamos a tratar de poner algún objetivo de corto plazo del Merval, de este índice hasta dónde en el corto plazo por ahí podemos llegar una primera aproximación sería que no es la que soy más partidario pero ya que estaban puestos los canales vamos a dejarlo y vamos a hacer un un primer acercamiento a un posible objetivo del Merval teniendo en cuenta estos dos canales que se trazaron esto nos daría en principio teniendo en cuenta este toque este toque nos daría en principio como un próximo objetivo de corto plazo tocar el techo aquí, en algún momento de acá no necesariamente la vela tiene que salir disparada hacia arriba y tocar el lunes, perdón, el martes tiene que venir a tocar el techo necesariamente pero bueno, un primer intento de saber hasta dónde podría llegar a subir el Merval es este vamos a acercarnos un poquitito más para ver bien cuál sería por ahí el objetivo el objetivo en número y acá nos estaría dando 29700, 29800 o 29600 es como que sería en principio el techo de este canal ni si es tan fan ni yo creo que el objetivo vaya a estar por ahí pero bueno, respetando los canales que alguna vez se trazaron por eso estoy marcando ese posible objetivo de corto plazo vamos a trazar un Fibonacci sobre este swing bajista para ver por Fibonacci por ahí dónde nos estaría llevando el objetivo en principio de este swing bajista los niveles de Fibonacci que podríamos estar encontrando como objetivo están los 29500 nuevamente que esta zona por ahí coincidiría con lo que sería el techo de ese canal que trazamos pero después tenemos el 414 en la zona de los 30.000 a ver, para ser más exactos, en la zona de los 30.000 y el 618 en la zona de 30.600 por tal motivo, objetivos, posibles objetivos o valores a prestar atención y por ahí abrir un poquitito más los ojos como objetivo de corto plazo del Merval estamos entre los 29.500 y los 30.500 creo que sería un buen momento para estar alerta y desarmar cualquier posición que se tenga pensada por ahí en el corto plazo o nada, son zonas de posible toma de ganancias como se dice, ¿ok? respecto de los indicadores el RSI recién está entrando en la zona de sobreventa vimos cómo ha llegado a esta zona de acá y a esta zona de acá que podríamos considerar como la zona de máximos de RSI que ha alcanzado el Merval, el índice en el último año y pico en el último año y pico el índice nunca superó los 88 puntos de RSI en visión diaria ¿ok? es otro tema que podemos por ahí por ahí tener en cuenta si no si no si no miramos tanto el tema del punto del índice si podemos guiarnos por ahí por el indicador cuando digamos cuando el RSI esté cerca de los 88 el pasado nos ha dicho que es una zona donde normalmente encuentra encuentra resistencia y toma ganancias DMI positivo y negativo perfecto el ADX está recién comenzando a tomar impulso está en 17 puntos no es un ADX muy fuerte todavía pero bueno arrancó esta semana el alza se separaron por supuesto que ayudó la devaluación del tipo de cambio también ayuda a que el índice haya subido tanto o sea tuvimos una devaluación por ahí del 3 y pico por ciento la verdad que no me acuerdo ahora y una suba del MERVAL cercano al 7% 7,20% de suba del MERVAL 3 y pico por ciento de devaluación de de tipo de cambio esto por supuesto ayudó a la suba del MERVAL ¿ok? entonces tenemos tenemos más o menos el objetivo planteado por supuesto que no sabemos el futuro simplemente tratamos de de ponernos algún objetivo para para seguir y y prestar atención vamos a a pasar directamente a a los papeles a los papeles que ya estuvimos viendo arrancamos con BIMA y ya va a ser un papel al haber cumplido por ahí el objetivo que que se planteó es un papel que vamos a a dejar de seguir seguramente en en los próximos viernes como bien hablamos la semana pasada yo fui uno de los recontra inteligentes y sabios que vendió en 2,80 y el papel subió con un 15% más una hermosura se fue a a otra proyección de de Fibonacci y ahí frenó también hablamos la semana pasada para para no ser tan duro conmigo mismo que no había ningún indicio de que el papel estaba por comenzar la baja hablamos que el RSI todavía tenía recorrido habíamos nombrado esta zona de RSI como la zona optimista de de resistencia esta zona de 93 puntos sin embargo yo vendí estoy muy contento igual con con mi trade y simplemente respeté lo que me había planteado por supuesto que me hubiese encantado haber sido un poquito más optimista haber subido mi stop loss y haber continuado esta alza espero que que muchos de ustedes lo haya hecho yo creo que el viernes pasado se dejó se dejó claro que la posibilidad de suma de Bima estaba estaba latente en este momento el papel llega a esta proyección de Fibonacci y hace dos velitas chiquitas está en zona en zona de de resistencia de RSI digamos en los 92 puntos no no podemos saber qué va a pasar tranquilamente puede lateralizar un poquito para después tomar impulso nuevamente o incluso puede recortar a buscar algún soporte para después volver a subir no sabemos el futuro por lo pronto este trade salió muy bien lo bueno es que Ichi lo había hecho público así que espero que muchos lo hayan seguido no creo que ya volvamos a ver Bima salvo que vuelva a estar en alguna alerta en alguna alerta pública el papel que salió en alerta pública que en realidad ya se había ya se había anunciado hace varias semanas atrás pero el papel lateralizó y se durmió y recién salió esta semana es CBH y es el que vamos a ver un ratito ahora CBH este es más o menos el trade como como se planteó había un trade original hace un par de semanas que decía armado de posición en los 430 pesos no recuerdo bien y se volvió a lanzar esta semana públicamente una alerta para comprar arriba de de 450 el papel superó esa zona de 450 el volumen que mencionó la semana fue una cosa tremenda 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 un volumen muy alto el papel salió y empezó a tener venta como loco por ahí toda la gente que estuvo bancando el papel en esta zona y que lo bancó y que lo bancó y que lo bancó y que no salía acá estuvo casi dos meses sin salir el papel y lateralizaba y todo el mundo puteaba y le decía la momia una vez que salió la gente completamente harta del papel salió y vendió por eso obviamente no continuó no continuó la suba hubo mucha mucha presión vendedora que frenó cualquier suba adicional e incluso dejó velas un poco un poco feas sin embargo sin embargo un movimiento muy típico es que el papel sale rompe una resistencia vuelve a testearla como soporte y luego puede salir ok así que independientemente de de la vela de ayer de la vela de hoy la zona de control de este papel son los 448 450 si mientras el papel no pierda los 450 no hay nada 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 de que preocuparse es un movimiento completamente esperado el RCI ya está en sobre compra tal vez vaya a perder esta zona para descomprimir venir a testear esta zona de RCI de tal vez 60 puntos de a ver cuánto es esta zona de RCI de los 60 puntos entonces bien o sea posibilidades que el papel venga testee ese ese nuevo soporte descomprime RCI para después salir nuevamente ok por lo tanto cualquiera que haya entrado por acá no se infarte no se asuste hay papeles que nunca hay papeles que rompen y vuelan hay papeles que rompen testean y luego continúan por lo pronto el análisis técnico de este papel está por ahora todo muy bien y esperemos que así continúe hubo muchos comentarios en el twitter sobre todo en el premium relacionados con con el precio que debería tener el papel con la con esta fusión con telecom bueno independientemente de cuál sería el precio por análisis fundamental o por este canje de acciones nosotros estamos estamos poniéndonos nuestro objetivo solamente por análisis técnico en este momento de los 510 hay proyecciones que dan que el papel debería valer más de 510 llegado el momento si el papel llega a los 510 cuando llegue analizaremos para que por ahí no pase lo mismo que pasó en Vima en realidad estoy hablando por mí cuando llegue el papel acá arriba analizaré y para que no me pase lo mismo con Vima por ahí subir el stop loss y no necesariamente vender por lo pronto CBH está muy bien espero que hayan podido entrar los que no han podido entrar cuando venga el papel a testear los 450 tienen una segunda oportunidad ¿ok? continuamos con los papeles estoy yendo un poquito rápido porque no quiero hacer un video de una hora más en estas épocas vamos a hacer visión medio rápida de los papeles para después hablar dos segundos también de análisis fundamental y terminar el video en un tiempo razonable pasamos rápidamente a Celu bueno de Celu hemos hablado mucho hemos hablado mucho de de esta caja de Fibonacci así que no me voy a detener casi nada ¿ok? hemos hablado mucho de esta caja de Fibonacci el papel hoy metió una vela hermosa debe ser como del 6% con un volumen altísimo genial espectacular los que están bancando este papel ya lo hemos hablado que no había nada que preocuparse que toda esta zona de los 15 pesos 15 y 16 pesos es un claro soporte de corto plazo por ahora entonces que no había nada que preocuparse los que quieran entrar por ahí al papel yo esperaría que supere la zona por ahí de los 18 en realidad bueno mínimo tiene que superar esta zona para los que quieran entrar y yo voy a entrar solo cuando supere los 19 20 pesos cuando supere toda la caja estuve viendo ya sé Ichi ya me dice que no debería enroscarme muchas veces con algunos comentarios de twitter que que por ahí surgen con pgr o con o con vol no voy a hacer caso no me voy a enroscar solo voy a hacer un comentario hay diferentes estilos de trading de trade vos podés plantearte diferentes estilos vos podés agarrar y decir yo tras un Fibonacci y en el momento que se acercó el 38.2 compro y punto y espero el rebote y vendo el rebote otro tipo de trading de trade es comprar en los breakouts o comprar cuando supera máximos comprar cuando supera los 18.50 ¿sí? entonces por ahí que uno hable o no hable o recomienda o no recomiende la compra de papeles no tiene que ver con que se hace el boludo o no sabe nada etcétera tiene que ver con que tenés la opción de comprar en soportes y vender en el rebote o tenés la opción de comprar en los breakouts nosotros bueno Ichi es más de comprar en breakouts diría que Ichi solo compra en breakouts yo soy un poquito un poquito de los dos en el caso de de Selu ya lo hablamos mucho para mí Selu es entrada arriba de los 19.60 20 pesos por ahora impecable sinceramente no sé a qué se debe este volumen gigante no sé si fue una sola transacción pase de manos o si realmente hubo muchísimas operaciones que generaron este volumen sinceramente no lo vi pero bueno desde mi punto de vista le falta a Selu continuamos con la gran Volt 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 Ah bueno esta vez sí trasé bien el Fibonacci bueno ves en esas puteadas cuando dicen esas cosas tienen razón no hay nada que que reprochar ahí yo me estaba refiriendo a otro tipo de comentarios trasé mal el Fibonacci la semana pasada lo trasé al revés culpa de usar ese template de mierda que tiene Ichi donde él traza sobre la baja y proyecta hacia arriba y nada ni sé qué hice ni sé qué hice estaba muy mal trazado bien por los que se dieron cuenta mil disculpas no no importa si es por el template de Ichi no importa si es porque soy un burro estaba mal trazado y punto así que que mil disculpas a los que generé confusión la semana pasada trazando mal el Fibonacci este Fibonacci que trazamos la semana pasada partía como de una base de creo que era de esta vela verde consideraba todo el sinalcista no debe ser de esta vela verde vamos a ver bien de dónde está de esta vela de acá lo que estaba tratando de decir este Fibonacci es considerando todo el sinalcista de 2017 hasta dónde estaba haciendo el recorte del papel el recorte de papel llegó la semana pasada había cortado en el 38.2 de retroceso hizo un buen amague de bajar más a inicios de esta semana y repuntó como que conoció ese ese soporte a veces este esto está un poquito relacionado con lo que yo comento no es que uno se olvida de volte está relacionado con que vos tenés la opción de agarrar y decir 38.2 de soporte compro punto porque es una zona de soporte y vendo cuando vendo en el siguiente soporte barra resistencia ¿se entiende el diferente estilo? reconozco este día de acá esta vela roja reconozco el soporte o el retroceso compro y después vendo acá ¿sí? normalmente cada uno hace lo que quiere estoy hablando de estilos de trading ahora ¿nosotros cuándo podemos llegar a recomendar la compra o el inicio de armar una posición teniendo en cuenta nuestro estilo de trading cuando por ahí el papel supere esta media móvil de 100 que marqué voy a borrar un segundo el trazado de Fibonacci vamos a poner estas dos el papel medio como que reconoció la media móvil de 200 como soporte en este momento rebotó un volumen espectacular el día de ayer hubo mucha mucha intención de compra en esta semana el papel le ha subido mínimo un 10% sinceramente no lo vi vamos a a chusmear un poquito el papel subió un 23% que bueno puede ser tuvo una gran sube el papel y frenó en la media móvil de 100 a esta media móvil de 100 uno también le podría prender el Ichimoku y ahí tenemos en principio las zonas donde como decía perdón repito porque tuve que hacer una pequeña pausa para mí este papel continúa su tendencia bajista está haciendo un rebote al alza y solo cuando supere la media móvil de 100 o supere la nube por ahí recién ahí considero que por ahí el papel está en recuperación para volver hacia máximos en principio o por ahí trazar una nueva o por ahí poder trazar una nueva proyección hacia nuevos máximos hacia máximos desde la nube tenés un 12% hoy por hoy el papel hizo un gran rebote y se frenó en la media móvil de 100 el RCI el RCI superó por ahí una zona de resistencia está en 56 puntos y quedó mirando para adelante no quedó mirando para arriba DMI positivo y negativo se ordenaron creo que el concepto de lo que quiero decir de Volt se entiende en la visión semanal rebote en el 38 2 de retroceso de Fibonacci en la visión diaria este rebote se frena en la media móvil de 100 y todavía le falta la nube los que quieran entrar creo que no es el momento los que quieran entrar pueden hacer eso de comprar en soportes y vender cuando se disparan o si no lo hicieron creo que la próxima entrada es cuando el papel ya supere la nube o por lo menos supere la media móvil de 100 mientras tanto el papel sigue estando bajista desde mi punto de vista bueno mi punto de vista y creo que también es un poco un poco una obviedad decirlo cuando no sé si trazás esta línea de tendencia con él pero bueno ya vimos que las líneas de tendencia depende de que uno las trace optimista o negativo se puede considerar que ya rompió esta línea de tendencia no sé también podemos trazar un un Fibonacci a la baja vamos a cambiar el un segundito el el formato del template el otro hace bien le saqué los templates al querido Ichi para no meterme en quilombo de este swing bajista iniciado aquí lo frenamos supá que feo me quedó lo frenamos en el en los 8.40 que por ahí que fue el piso y vemos otra forma de mirar este este recorrido es el papel baja movimiento contratendencial a la caja de Fibonacci que coincide con la media móvil de 100 etcétera y en principio con la foto que tenemos ahora el movimiento es continuar a la baja ojalá esté completamente errado y el movimiento sea que el martes rompe la caja de Fibonacci que continúe y que continúe y que continúa que es lo que todos pensamos y todos queremos pero bueno la foto a este momento no es para que para para entrar al papel ok vamos a pasar a PGR PGR estoy dejando este gráfico en principio que fue con el que subimos ayer al Twitter general si alguno quiere buscar una respuesta de posibles pisos para PGR lo primero que se marcó fue esta zona de 8.30 solo por este máximo anterior si dijimos una posible zona de soporte podría ser este máximo anterior y habíamos dicho que en caso de que no encuentre soporte en este máximo anterior el siguiente soporte lo podría encontrar en los 7 pesos con 10 y estaba relacionado con el trazado de Fibonacci creo que ese era con el con el 30 no con el 78.6 ok parece haber encontrado soporte en este máximo anterior y hoy es un gran volumen ahora lo vamos a ver en versión diaria vamos a ahorrar un poco entonces para repasar encontró soporte aquí un posible soporte en caso de que el lunes arranque a la baja nuevamente otro posible soporte está en este 78.6 de retroceso de Fibonacci ni estoy prendiendo las medias móviles todo porque obviamente está destrozada las medias móviles cortas en la visión diaria aquí vemos bueno cómo está el papel respecto de de la media móvil de 100 de la media móvil de 200 el papel se destrozó y vemos el volumen vamos a cerrar dos segundos esto para un poquito más de claridad y vemos el volumen interesante que tuvo el día de ayer el día de hoy el volumen semanal en general fue muy bueno a esto me refiero el volumen de ayer obviamente mucha gente interpretó que esta zona iba a oficiar de soporte entonces se metieron fuertísimo y hoy arrancó con gap al alza sin mucha chance de entrar a los que no entraron ayer los comentarios que le estoy haciendo cuando uno busca comprar en soportes y vender en resistencias compre el día anterior no compra el otro día porque el otro día ya rebotó normalmente si tenemos ganas de ir trazando algunos Fibonacci solo para jugar un poco a ver veamos un segundito veamos este swing bajista el papel a ver si lo agrando un poco y se ve mejor de este swing bajista iniciado aquí y terminado acá el papel hizo un movimiento contra tendencia hasta la caja de Fibonacci y continuó bajando ¿si? de este swing bajista iniciado acá el papel hizo el swing bajista un movimiento contra tendencia era la caja de Fibonacci y continuó bajando miremos hasta dónde continúa bajando encima cómo va coincidiendo con las extensiones de Fibonacci o las proyecciones de Fibonacci la baja ¿si? el papel baja movimiento contra tendencial toca la caja continúa la baja si ahora quisiéramos hacer un análisis similar vamos a volver a hacer la proyección de de este swing y nos diría que en principio en principio el papel buscaría esta zona de 10 pesos digamos 10 con 24 para continuar a la baja en teoría ¿si? la información que tenemos con este papel ahora es que está a la baja hasta que no empiece a romper estas cajas de Fibonacci incluso hasta que no empiece a romper estos máximos anteriores el papel sigue a la baja ¿ok? entonces los que están adentro la información que tienen es que tienen un papel a la baja y que toda suba es una oportunidad de salida los que están afuera nada el papel todavía le falta para confirmar el alza o empiecen a traidear buscando soportes y resistencias y buscando esos pequeños rebotes ¿si? la visión de PGR es esa no quiero detenerme mucho más ya pasaron 27 minutos que es mucho mucho más por ahí de lo que quería hablar el RSI de PGR salió de la zona de sobreventa tiene esta zona como próxima resistencia al RSI pero bueno ya más o menos la visión general del papel que yo tengo se entendió creo lo que quería aprovechar ahora unos minutos espero también no se largo porque realmente es muy extenso sería hablar de este tema como les comentaba en los comentarios del video de la semana pasada hubo alguien que comentó con Volt estaba relacionado y genial que no vendió con Volt porque tuvo un rebote muy interesante obviamente no voy a hablar de la persona o sea está perfecto cada uno tiene su estrategia lo que quiero lo que quiero recalcar es que el comentario que salía de que estaba ahí en YouTube era como no vender el papel no vender los papeles a la baja porque eventualmente se recuperan como que no estaba de acuerdo en esa recomendación de por ahí seguir un stop loss porque eventualmente todos los papeles recuperan estoy muy contento que Volt haya rebotado tanto para que esta persona haya podido por ahí recuperar el valor en su comitente y esté un poquito menos dañada con la baja de Volt sinceramente me alegro muchísimo pero vamos a empezar a introducir un pequeñísimo concepto y lo vamos a usar con papeles que por ahí conocemos más acá en Argentina este es un este es el Petrobras el ADR de Petrobras visto en dólares para tratar de mantener moneda más constante que pesos el papel de Petrobras valía acá por 2008 2008 2009 valía 80 dólares ¿sí? el papel empezó a bajar hizo una recuperación y continuó bajando imaginémonos ese mismo ese mismo análisis de para qué voy a vender un papel porque si eventualmente recuperan recuperan el valor o recuperan el precio ¿sí? estamos hablando de Petrobras no estamos hablando ni de Volt estamos hablando de una de las petroleras más grandes del mundo por supuesto que hay fundamentas que justifican esta baja no tiene que ver lo único importante que hay que darnos es es erróneo pensar que un papel eventualmente recupera estamos hablando de Petrobras ¿sí? de 80 pesos acá pasó a valer perdón de 80 dólares se me cortó un poquitito de 80 dólares pasó a valer 3 dólares incluso menos creo que llegó a valer un dólar pero bueno no recuerdo digámosle que de 80 dólares pasó a valer 2 dólares y hoy vale 10 ¿sí? entonces los papeles por supuesto que pueden no recuperarse nunca de una baja ¿sí? hay un ejemplo muy similar que con vale y vamos a ver un ejemplo muy claro por supuesto que Petrobras tuvo un tema aparte de la baja del petróleo hubo un escándalo de corrupción hubo una crisis muy grande en Brasil pero bueno vale no tuvo por ahí el mismo escándalo de corrupción y el gráfico de vale se ve similar esto es vale de largo plazo vale una de las mineras más importantes del mundo una empresa muy 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 importante en 2011 valía 37 dólares 36 dólares perdón mira más viejo valía 44 dólares pongamos esta zona de acá pongamos esta zona de 2011 valía 36 dólares pasó a valer 2 dólares y hoy por hoy vale 12 dólares los papeles pueden no recuperarse entonces no cambiemos ese ese concepto ¿sí? ahora esto no quita de que la estrategia de comprar un activo pensando en el muy largo plazo sea mala no significa eso la estrategia de comprar un activo y que no me importa nada de lo que pasa en el medio es una estrategia no solamente válida sino que es una estrategia que hacen que hacen grandes inversores o incluso las las compañías de los fondos de inversión es muy 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 válido comprar a largo plazo comprar y dejar un papel pero el análisis debe venir por otro lado ¿sí? debemos hacer otro tipo de análisis para para entender qué empresa compramos para entender qué qué indicadores nos dicen cuándo comprar una empresa para largo plazo porque a ver cómo no quiero detenerme mucho mucho en este en este tema y hacer largo el video pero para comprar a largo plazo comprar pensando en el largo plazo uno debe cambiar completamente su estrategia y sí complementar con el análisis técnico que también es muy útil pero uno lo que debe hacer en ese momento es comprar empresas muy sólidas que no estén sobrevaluadas y ahora vamos a hablar mínimamente de dos conceptos para ver si una empresa está sobrevaluada desde el punto de vista de análisis fundamental o está subvaluada desde el punto de vista de análisis fundamental el primer concepto que vamos a ver está relacionado con el valor contable de una empresa el valor de libros de una empresa esto generalmente cuando se busca sobre análisis fundamental o cuando se buscan los ratios de análisis fundamental se encuentra de esta manera como pb que sería price to book es el valor contable de una empresa no me voy a detener mucho tiempo vos tenés un valor real de la empresa que es cuánto vale su patrimonio neto diferencia de activo menos pasivo es lo que la empresa tiene como patrimonio neto dividido la cantidad de acciones te dice cuánto vale la empresa contablemente si pongamos que petrobras por usar el ejemplo de petrobras hoy contablemente petrobras vale 10 dólares entonces si vos vas para largo plazo vos decís el valor del libro de petrobras o sea lo que valen sus activos si la tengo que desguazar a petrobras si la tengo que desarmar y vender todos sus activos y repartir la plata entre los accionistas el valor del libro de petrobras digamos que hoy es 10 dólares igual voy a buscar la información ahora en 2 segundos si a mi petrobras me la están queriendo vender hoy en 80 dólares no está mal no digo que no valgo 80 dólares eso es lo lindo del análisis técnico no me importa en el corto plazo uno va siguiendo la tendencia del precio y va tratando de seguir esa tendencia y ganar plata al respecto pero si alguien viene a mi me dice yo voy de largo plazo con petrobras porque uno de los indicadores de análisis fundamental me está diciendo que está barata yo te entiendo que vos me digas compré petrobras y no me importa que baje porque yo sé que compré petrobras a 10 pesos y el valor contable de petrobras es a 10 pesos ok ese podría ser alguno de los argumentos que uno podría hacer el análisis fundamental es mucho más completo uno debería ver cómo viene la empresa analizar los estados contables ver si sus ventas vienen aumentando ver si su patrimonio viene aumentando ver si el resultado operativo ese famoso EBITDA viene creciendo ver si la empresa está endeudada ver si la empresa no está endeudada es un trabajo que a mí me apasiona a mí me apasiona el análisis fundamental y lo hago mucho más por hobby que para tradear porque sinceramente tradeo solo siguiendo análisis técnico pero cuando quieran ir de largo a una empresa tienen que empezar a aprender algunos conceptos y elegí price to book porque me pareció por ahí el más fácil de empezar a explicar el valor contable real de una empresa y el valor de mercado que no necesariamente es el mismo por ejemplo el valor de libros de Volt debe estar cerca de los 2 pesos y hoy por hoy te la están vendiendo 9 no se asusten no tienen que salir a vender Volt ni significa que se va a ir a 2 pesos significa que vos debes tener algunas consideraciones cuando vos compras de muy largo plazo si en algún día de mañana Dios no quiera Volt se va a 2 pesos y viene alguien y me dice yo compré Volt y no me importa que ahora baje y suba porque el valor del libro tal cosa empezaría a tener un poquito más de sentido un poquito más de sustento ir a largo plazo con una empresa análisis fundamental no es price to book no es el único indicador hay indicadores incluso más importantes o más relevantes hay que ver qué cantidad de plata produce una empresa vamos a ver rápidamente otro indicador que es muy fácil de encontrar en varios lados que es el price earnings ok es la ganancia por acción de una determinada empresa la ganancia neta luego de descontar todos los gastos todos los impuestos la ganancia neta de una empresa la dividen por la cantidad de acciones y es la cantidad de ganancia por acción que tiene la empresa a eso agarrás el valor la dividís con el valor del precio de la acción actual y te da cuántos años por ahí necesitas para para cubrir ese precio que estás pagando no me quiero no me quiero poner ni denso ni nada por el estilo si esto si a alguien le interesa que por ahí andemos en análisis fundamental y que yo me prepare mejor y me prepare con láminas y que por ahí dedique algún video semanal a esto yo después le preguntaría a Ichi a Junior a ver si a ellos le interesa por lo pronto veo que se me está siendo difícil explicar esto en pocas palabras así que que vamos a dejarlo ahí solo les voy a mostrar una página que yo uso que se llama Morningstar no es publicidad nada es una página americana a nosotros no nos sirve para acá pero si te sirve por ahí con los ADR y con PBR que la estábamos que la estábamos viendo recién esta es una página que nada tenés mucha información gratuita ¿si? y acá tenemos estos indicadores que yo les estaba comentando Price Earnings Price to Book Price to Sales Revenue o sea como vienen aumentando las ventas como vienen aumentando el Net Income el margen operativo bueno cómo está qué tan endeudada está esto sirve como para empezar a tener un indicio de las empresas y esto lo que hace es que lo compara con la industria lo cual es una genialidad porque uno tiene una referencia por ejemplo el Price to Book que veíamos ahora la industria petrolera en general las empresas de la industria petrolera en general valen 1.4 veces lo que valen contablemente y Petrobras vale 0.8 o sea vale menos el valor de mercado en este momento es menor al valor de libros de Petrobras es un indicio muchachos ¿si? no vayan a comprar una acción por esto por aquello porque miren como viene perdiendo viene bajando revenues todos los años o sea es un análisis incompleto es una pequeña introducción a un ratio de análisis fundamental ¿si? acá podés ver los márgenes podés ver qué tan endeudada está comparada con la industria está muy endeudada ¿si? y esta página te sirve para por ahí para por ahí aprender un poquitito algunos conceptos esto no es publicidad ni nada por el estilo Ichi no usa Morningstar no tengo ni idea si conoce que existe Morningstar esto va solo por mi cuenta y bueno no los quiero aburrir más los que quieran ir de largo me parece excelente es una gran inversión es una gran manera de administrar ahorros los que quieran ir de largo aprendan análisis fundamental y complementenlo con análisis técnico porque que vos sepas que análisis fundamental no significa que no tengas que usar análisis técnico por ahí solo te guías por el MACD y compras bueno esto no sé qué está no me están dando el MACD y compras solo por ejemplo compras este Vale por análisis fundamental compras cuando el MACD te da compra vendés y vas acompañando y seguramente hagas un poquitito más de dinero que lo que harías comprando acá y vendiéndola vendiéndola acá arriba o cuando o cuando tu indicador te lo recomiendo mil disculpas la verdad que quise pensé fui muy optimista pensando que iba a poder explicar esto muy rápido espero no haber sido muy confuso si a alguien le interesa análisis fundamental van a tener que meter mil likes a este video si solo si tienen mil likes a este video me puedo llegar a animar a preguntarle a Junior y a Ichi si quieren hacer algo de esto si con menos de eso ni me animo solo me me dedico a pedirles disculpas si esta página Morningstar no sirve para Merval te sirve para los ADR te sirve para ver Pampa te sirve para ver YPF te sirve para ver Tenaris y la pueden aprovechar y comparar contra la industria como están los principales indicadores desde el punto de vista de análisis fundamental como están las empresas versus la industria en general porque al fin y al cabo uno debe comparar no es lo mismo la ganancia que pueda tener una tecnológica que pueda tener una automotriz por ahí muchas tecnológicas tienen pérdidas constantemente o pérdida operativa sin embargo el análisis fundamental de las tecnológicas viene por otro lado no necesariamente por la plata que generan hoy pero bueno me recopé mil disculpas señores buenas noches que tengan unas felices fiestas y nada estamos estamos en contacto muchas gracias chau